Hola, bienvenidos a Easy Cooking. Ya tienen su caja de nuestra pesca, que tiene un chilpachole de jaiba, un aguachile negro de pulpo tatemado, unos fish tenders, pekinlu para hacer tacos, y unos tradicionales camarones a la talla. Pongámonos a cocinar. Todo en su caja viene perfectamente bien etiquetado. Vamos a empezar a hacer nuestro chilpachole. La jaiba que viene el guisado ya preparado, simplemente una ollita, y me lo ponen a calentar. Aquí tienen el consomé de mariscos fishers, que viene preparado, sazonado, delicioso. Simplemente lo abrimos, lo vaciamos todo, y lo vamos a dejar a fuego lento, a que hierva con calma. Me puse a calentar aceite de oliva, para freír los fish tenders, que aquí los tenemos. Igual vienen en una bolsita, vienen bien identificados. En aceite de olivo, los ponemos a freír. Mientras tanto, los camarones que vienen en una bolsita igual, ya los pelé, les quité la colita, y ahora los vamos a echar en un sartén, con un poquito de aceite de olivo, para preparar los camarones a la talla. El camarón, como ya se empieza a poner rojito de abajo, ya es tiempo de voltearnos. El pescado, sí lo tienen que dejar bien doradito, no lo saquen clarito, que quede un bronceado, un color oro bonito, porque si no con la salsa, se nos va, se nos ahoga el pescado. Y mientras, vamos preparando el aguachile de pulpo. El pulpo, bien entero, yo ya lo piqué, ya lo trocé. Y, trae su salsita, la tatemada. Pongamos, la mitad de la salsa. Después, ya tengo aquí limón, estoy usando limón sin semilla, que es menos ácido, son aproximadamente dos limones. Un poquito de naranja, para quitarle el picante. Este es a su gusto, si quiere ponérsela, póngasela, si no, no la pongan. Estoy usando naranja verde, que no esté amarilla, porque ven dulzando el platillo. Y en su casa, use la imaginación. Yo aquí tengo un poquito de pepino, cebolla morada, cilantro picado, aguacate picado, aceite de olivo. Ya le va probando, que tan picante lo quieren. Movemos el aguachile. El aguachile de pulpo, está listo. Vamos a ver los pescados. Ya es tiempo de voltearlos. Así los queremos, doraditos. Nuestro chipachole, ya está listo, ya hervió. Le agregamos, dos limones enteros. Y listo para servirlo. Nuestros camarones, ya están cocinados. Tenemos aquí, nuestra salsa talla. Simplemente la vamos a echar. Dejar que caliente. Y ahora, a mí en lo particular, me gusta mucho el queso. Entonces, ¿por qué no ponerles queso? Experimentamos un poquito. Este es queso manchego. Sacamos los pescados, y los vamos a pasar por un poquito de papel, para secarles el exceso de aceite. Y vamos con la salsa. La salsa Pequilú, la calenté en el microondas, un minuto aproximadamente. Y le vaciamos, nuestra salsita, al pescado. Mientras, lechuga fileteada, con una muy buena cama de lechuguita. Y ponemos los pescaditos aquí encima. Es bien importante que el pescado les quede crujiente. No lo saquen antes de tiempo. Que esté crujiente, para que la salsa quede bien impregnada, y queden bien crunches. Ponemos los pescaditos. Te devolvimos nuestro pescado. Ajonjolí. Un poquito ajonjolí. Aquí tengo perejil. Adornan con un poquito de perejil. Y vamos a preparar un taco. Ahí traen tortillitas de harina. Están bien calientitas. Un pescadito. Ponemos lechuguita. Unas hojitas de perejil. Y listo. Bueno, pues ya tenemos el chilpachole listo, para servirlo. Los camarones talla, que yo los puse con quesito. Listo para emplatarlos. Y a mí me gusta ponerle cebolla morada, pero cruda, arriba. Pero si quieren, la pueden poner desde un principio, para que se cocine con los camarones. Y en casa siempre tienen un guacamole, frijoles aguados, y un arroz blanco, un arroz mexicano, para acompañar los camarones a la talla. O, en taquitos, quedan deliciosos. Pues a disfrutar en familia, y buen provecho. Buen provecho.